bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver cómo generar la criptomoneda ata dentro de la sección de launch pool del exchange binance si no tienes una cuenta en binance te animo a que visites nuestra lista de reproducción dentro de nuestro canal en la pestaña listas de reproducción tienes esta lista todo sobre el exchange binance para sacarle el máximo provecho en la cual te explicamos muchísimas opciones distintas como por ejemplo la sección del launchpad cómo funciona también la pestaña de eam para ganar intereses con las criptomonedas que ya tenemos y muchas otras alternativas como también la red de binance smart chain y muchas otras cosas que encontrarás dentro de esta lista de reproducción en este vídeo vamos a ver cómo podemos generar la criptomoneda ata la nueva criptomoneda que ha sido listada dentro de esta sección del launch pool de forma súper sencilla segura y muy muy fácil si no tienes una cuenta en binance te estará saltando por aquí arriba un vídeo en el cual te explicamos de forma detallada y paso a paso cómo debes realizarlo es realmente muy muy fácil y te va a llevar menos de 5 minutos además también en su grupo oficial de telegram han anunciado hoy que todas las compras que realices con tarjeta de crédito o débito durante las próximas 48 horas no van a tener ningún tipo de comisión cero comisiones antes de empezar me gustaría animarte a que visites nuestra web satoshi factory puntocom en la cual encontrarás muchísimas oportunidades para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión principalmente todo lo que encuentres en nuestra web está testeado y verificado por nuestro equipo y vas a tener la garantía 100% de que son plataformas seguras y confiables además también tienes el grupo y el canal de telegram abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos hablando sobre los proyectos que estamos siguiendo y por supuesto serás bienvenido o bienvenida bien y la criptomoneda que podemos ganar simplemente por depositar nuestras criptomonedas dentro del exchange binance tenemos estas tres opciones bnb polkadot y busd es el dólar digital del exchange binance si no sabes qué es launch pool te animo a que visites el vídeo que te estará saltando por aquí arriba en el cual hicimos un review de cómo funciona y cuáles son las principales características de esta función de binance es muy fácil y realmente es muy muy seguro la criptomoneda que podemos ganar es la criptomoneda ata automata y hay un total de 40 mil millones en recompensas podemos visitar su página web y nos explican de qué trata este proyecto yo realmente no lo he estudiado muy a fondo lo que me interesa es poder generar intereses con las criptomonedas que ya tengo dentro del exchange de binance pero también tiene su white paper para poder leer y entender en mayor profundidad de qué trata este proyecto y de esta forma si decides invertir en él poder tener más información para estar seguro de lo que vas a hacer como siempre esto no es ningún tipo de consejo de inversión simplemente vamos compartiendo nuestras experiencias y vamos buscando posibilidades de generar intereses con las criptomonedas que ya tenemos ya que ganar dinero mientras estás durmiendo o mientras estás haciendo cualquier otra cosa es una de las opciones más atractivas y más interesantes que podemos encontrar dentro del mundo de las criptomonedas tenemos varios vídeos también en el canal te estará saltando por aquí una lista de reproducción de formas de hacer staking con nfts con otras criptomonedas etcétera bien y para empezar a generar estos intereses en la criptomoneda automata aquí podemos ver más información el suministro total que se va a repartir en recompensas también tenemos el periodo de tiempo durante el cual podremos estar generando estas recompensas que son 30 días esto acaba de empezar hoy día 2 de junio y todavía queda un mes por delante para poder ir generando esta criptomoneda las recompensas irán en función de la gente que esté depositando cada una de estas criptomonedas aquí no me aparecen los apis que son las recompensas anuales el porcentaje de recompensa anual pero se irá actualizando constantemente en función precisamente de esto de las personas que estén entrando a mayor número de personas evidentemente repartirán una cantidad menor a cada una de ellas por este motivo las criptomonedas que listan en launch pool los primeros días son mucho más rentables que cuando van transcurriendo ya que mucha más gente va entrando también por otro lado cabe destacar que las criptomonedas que suelen listar en launch pool todavía no han sido listadas en el exchange binance no podemos comprarlas ni venderlas en su gran mayoría y generalmente todas las que suelen listar en esta sección son proyectos bastante buenos binance es el exchange número uno en el mundo por mayor volumen de capitalización etcétera y generalmente todo lo que suele listar de criptomonedas nuevas son proyectos con una proyección a futuro bastante interesante bien para hacer staking con cualquiera de estas tres criptomonedas simplemente pincharía sobre una en este caso vamos a ver en bnb y como puedes ver yo tengo medio bnb haciendo staking y ya me está generando estas recompensas simplemente debemos tener el bnb en nuestro balance en nuestra billetera spot y aquí dentro le pulsaremos a stake introducimos la cantidad que queremos depositar para hacer stake y le damos al botón stake como puedes ver me dice que la cantidad mínima es 0.1 en mi caso como he dicho tengo 0.56 bnb que ya me están generando beneficios para reclamar estas recompensas simplemente le daría a reclamar recompensas le voy a reclamar y este total de 0.08 ha sido sumado a mi balance de billetera spot así de fácil irás recolectando esta criptomoneda y lo puedes hacer con las otras dos criptomonedas que son polkadot y busd también tienes un botón para reclamar las tres al mismo tiempo y todos los días irás sumando más y más recompensas en la criptomoneda automata poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a apoyar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual regalamos 50 dogecoins a 5 comentarios del vídeo que más comentarios tenga lo vamos a realizar en los próximos días el del mes anterior y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre binance y al final tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto